Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana, estoy buscando un dato. Y entonces, por eso, ustedes me ven, pero quiero este dato. Es obligatorio para mí tenerlo. Hay un caso, y quiero que me presten atención porque he pensado mucho en este caso. En el caso del técnico de Claro y en el caso del coronel de la Policía Nacional, que según el Ministerio Público van a ser acusados desde un primer momento. La manera en que este caso llegó, todos lo sabemos, el Partido Revolucionario Moderno difundió un comunicado diciendo que un coronel de la policía que estaba escrito desde el día 7 de enero a la avanzada del candidato presidencial de ese partido, había sido arrestado. Y ahí daba unas explicaciones de lo que al parecer fueron unas conversaciones con un técnico de una empresa de telecomunicaciones que en ese momento no habían dicho qué empresa era. Se trataba de un técnico que efectivamente laboraba para esa empresa, que tuvo un rol en las, digamos, en las gestiones técnicas y los servicios que prestaba en las elecciones que se frustraron. Entonces, identificaron a estas dos personas. Todos nos quedamos pendientes, no teníamos más noticias, el coronel de la policía fue entregado. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que el periódico Listín Diario en su portada le llamara el coronel de Abinader. Y digo, el coronel es de la policía asignado a Luis Abinader. Era un dato, nada más, como una curiosidad. El coronel fue entregado por sus abogados y no se sabía antes de ayer nada del técnico. Declaró el señor Manuel Regalado Martínez. En esas circunstancias y por dos vías diferentes, yo recibí, y me consta que otros periodistas también, una información de que el técnico declaró que había sido arrestado, del que nadie tenía noticias, estaba en situación de incomunicación y que estaba siendo torturado. Es decir, recibo, y en esto quiero decirles, o sea, recibo la información de que estaba siendo torturado. Otros colegas periodistas que también tenían la misma información de que estaba siendo torturado, consta que la información circulaba. No obstante, uno no tenía una prueba para decir que estaba siendo torturado. Lo que hace es que preguntas a los órganos responsables de su detención y hasta donde pudo saber, lo que me decían era que no estaba siendo torturado, que eso no era verdad. Sin embargo, tampoco se sabía cuál era su situación, porque no la habíamos visto. Tampoco había visto a la familia, no tenía a la familia. De modo que la noche fue un poco inquietante, porque me pregunté si uno había hecho lo suficiente, si como periodista recibes una información de que hay un hombre que está siendo torturado. Si tienes que tener prueba de eso, hacer la pregunta de forma pública. Porque lo grande del caso es que en la situación en que estamos, nadie duda de que es posible la tortura. O sea, en este país, tú vas a cualquier barrio y le preguntas a los jóvenes que han sido arrestados previamente, si lo han torturado, y aparecen muchos jóvenes que tristemente han sido torturados. Y uno recuerda tantos casos en este país que describen la tortura, que si le ponen una agenda telefónica y le daban para que no se vea. El que tortura no da para que se vea, el que tortura sabe torturar. La tortura es uno de los crímenes más abominables que tiene la humanidad. De hecho, para mí si hay alguien ruin, es aquel que tortura. El que tortura es, por lo general, cobarde porque tortura en truya, tortura en grupo. Eso es así. Yo siempre he prestado mucha atención a esto porque expresa una gran indignidad en los seres humanos y pone a la víctima en una situación de indefensión que ningún postulado moderno y de derechos humanos admite, no importa el delito que ha cometido. Por eso el mundo se sorprendió y cuestionó cuando aparecieron imágenes de torturas en Irak. En República Dominicana la tortura no es una noticia nueva. ¿Como mecanismo de qué? La tortura se utiliza con dos fines, o para que te inculpes o para que inculpes a otro. En ningún caso la tortura procura la verdad porque la verdad, los investigadores están habilitados para hacer una investigación que aún, pretendiendo aquel que cometió el hecho taparlo, los investigadores puedan descubrirlo. Hay un crimen, buscan el ADN. Hay una situación, buscan un video. Buscan unos testigos. Buscan unas conversaciones. Buscan unos testimonios. Buscan unas huellas. Buscan todo. Eso es un investigador. El investigador no depende solo de una fase de testimonio. Entonces, uno tenía esa preocupación y en el día de ayer este señor aparece en la mañana en un centro médico donde le están haciendo una verificación y dice que tiene un hombro lesionado y un pie. Y la esposa habla de hematomas y la esposa asustada y el asustado, ella dice, yo pido protección para mi familia, teme por la seguridad de él y de su familia. Una preocupación que antes había mostrado el PRM con respecto al oficial. La siguiente pregunta. En una sociedad de derecho donde un miembro, un oficial de la policía y un técnico de una compañía telefónica están en manos de autoridades que tengan crédito y fe pública, de autoridades creíbles, tiene la familia de ese técnico, tiene un partido político de oposición o tiene algún ciudadano que viva desde el Distrito Nacional hasta el más recóndito de los montes de este país que sentir miedo por la integridad física de esas personas. Si viviéramos un estado real de derechos y de normas y de leyes y de autoridades reales, no tendríamos que tener ese miedo. El miedo tendríamos que sentirlo cuando estamos en las calles expuestos a los delincuentes. Si es una banda de narcotraficantes, si es una banda de ladrones, si son unos desconocidos con pasamontañas que se lo llevaron, tú tienes que sentir miedo, puede pasar cualquier cosa. No deberíamos, no tendría que expresarse con toda naturalidad en los periódicos un titular que diga que la familia está preocupada por la integridad física de un apresado. Triste y lamentablemente, la historia nos demuestra y los hechos cotidianos nos demuestran que estar en manos de la policía o estar en manos incluso ya tristemente con la participación de un fiscal no necesariamente es una garantía para tu integridad. Los fiscales antes eran garantes en ese sentido. Entonces, está en manos de la policía y están expresando el miedo públicamente y a nadie le extraña el miedo. Todo el mundo expresó su temor de que la integridad física de esa persona puede estar amenazada, partiendo por ahí. Eso revela un problema básico que a mí me parece que es el problema que atraviesa toda esta investigación. El problema de la policía y del Ministerio Público de este país tiene un nombre. Se llama credibilidad. Es decir, ¿estamos ante una policía que no nos ha mentido? ¿Qué fue lo que ocurrió con el abogado que lo mataron? Que si había unas imágenes que se le pusieron una goma encima. ¿Cómo se hizo eso? ¿Mata o no mata a la policía? Cuando los jóvenes en los barrios, ¿saben? Muchos de nuestros jóvenes que han sido acribillados y que mueren en presunto intercambio de disparos, mueren arrodillados o diciéndole a alguien, no lo mate, lo mate, después dice que sacaron un arma y tienen un libreto. De modo que el descreimiento en la autoridad no es producto de un caso, es producto de una historia porque el engaño ha sido una fase constante en su accionar. Y desde mi punto de vista es penoso y es penoso incluso para los oficiales que sean gente honorable porque no podemos pensar que todos son delincuentes. Debe haber gente honorable que trabaje apegado a las normas y a las leyes. Pero de entrada la gente dice, cuidado, dice la policía, cuidado. Es creíble este ministerio público que tenemos. Acredita el ministerio público suficiente credibilidad para hacer una investigación de un caso que involucra a quienes lo tienen ahí, y le han permitido hacer concursos, por ejemplo, con cartas marcadas. Es posible creer en un ministerio público que dice su procurador en una rueda de prensa que hay unos prófugos, por el caso de César el abusador, y después la policía apresa a uno de esos prófugos y resulta que no tiene orden de arresto y lo dejan en libertad. Y aquí nada pasa. Ni siquiera se contabiliza. O que lo lleven a los juzgados y en los juzgados muchas de esas investigaciones apenas se sustentan. Es creíble un ministerio público que agota e interviene sin orden judicial y de ninguna manera y sale y te dice con la cara limpia que fue un error a una jueza de la Suprema Corte de Justicia que todos al final vieron cuál era el resultado. Desde mi punto de vista, el gran problema aquí es de credibilidad. Y estas son circunstancias excepcionales porque estamos hablando de un proceso electoral que ha sido suspendido y que tiene muchos elementos porque hay muchas noticias, pero esta es una de ellas, una investigación incompleta, una investigación que no parece ser realmente una investigación. Y yo les voy a decir, son preguntas que uno se formula. Si hay un muerto en el sector, vamos a poner, mata hambre, ¿qué es lo primero que hace la policía? ¿Que va a donde está el muerto? Lo primero es ir a la escena del crimen. Se ha cometido un crimen, ¿qué crimen fue? ¿Dónde fue? ¿Quién lo mató? ¿Cómo lo mató? ¿Qué arma utilizó? ¿A qué hora se produjeron los hechos? Todas estas son preguntas que se responden en una investigación. Hay un crimen, identificas el crimen, baja el escenario del crimen. Ayer aseguraba el presidente de la Junta Central Electoral que esta investigación no ha tenido nada que ver con la Junta, no han ido a la Junta. La pregunta es, ¿han verificado? En el día de hoy, ¿pueden decirnos qué fue lo que ocurrió en el sistema informático, en el voto automatizado de República Dominicana? ¿Hubo una intervención realmente? ¿Qué fue lo que se hizo? Porque más que quién lo hizo, todavía, supuestamente, según lo que ellos han dicho, por lo que le van a acusar, es por ser colaboradores de unos autores principales, pero ¿quiénes son los autores principales? ¿Y cuál es el hecho que se ha cometido aquí? Esas son preguntas que no han sido respondidas. Esa es una investigación que es más que un chat. Fíjense, aquí en República Dominicana, y me pueden decir los abogados, yo no soy abogada, simplemente he leído muchas noticias judiciales, muchos expedientes, y he descubierto esa área. Pero si hay un muerto, en una comunidad, y yo me presento y digo, yo lo maté, eso no es suficiente para probarme el delito, aunque yo diga que yo lo maté. Cuando el Ministerio Público hace su investigación, va a mirar, ¿dónde estaba Edita a esta hora? ¿Quién, qué armas tiene, cómo lo hizo, qué fue lo que cometió? Aún yo vaya y diga, porque no basta, no es suficiente la declaración en sí misma, cuando menos una declaración que se supone que usted no le ve ni pie, ni le ve cabeza. Es verdad, hay un chat. Ese chat, vamos a mirarlo, el que yo le mandé primero. Este chat circuló profusamente, lo tenían muchos medios y lo tenían muchos periodistas. El primer medio de comunicación que dio a conocer ese chat fue el grupo SIN, en su programa El Despertador, conversaciones, miren, sigan, pueden poner más, llamada cancelada, llamada cancelada, y ahí se dan, eso es al principio, unas conversaciones que se dan entre un coronel y un técnico de la compañía Claro. Ahí está el chat, mírenlo ahí, le pueden dar a las siguientes páginas y demás. Ese chat tiene varias páginas. Yo lo leí. Hay cosas que se han dicho de ese chat, la manera en que se comunica, que podría yo pensar que quizás se infieren hechos que no guardan relación con los términos como el chat se pronuncia, por ejemplo, lo del coronel asiático que llaman, o el coronel Kuruyama. Ese coronel lo mencionan en un contexto, en tratando de entrar a un centro en Herrera, y no lo vuelven a mencionar, dan su cédula, como sospechoso porque intenta entrar, pero hay medios que dicen que el coronel pidió una guagua, eso yo no veo que lo diga el chat. Pero independientemente de eso, ahí está el chat completo. Vengan conmigo. Ayer la Policía Nacional da una declaración y dice que el chat fue manipulado, que en ese chat que no se difundió completo. Pónganme el segundo documento que le mandé. Y me llama la atención de esa afirmación de la policía un elemento, Si nos vamos a la parte de arriba, a la parte titular de que presenta la policía de ese documento, vamos a ver que dice En amarillo se resalta las partes omitidas por el PRM. Yo pregunto, está la policía de la República Dominicana diciendo que el PRM manipuló el chat. Y le voy a reiterar, cuando usted lee el texto del chat que difunde la policía y el texto que previamente circulaba es exactamente el mismo texto. Es exactamente, no hay ninguna variación. Quizás haya variación en quienes lo dijeron o como lo dijeron o como lo manifestaron o como hicieron la noticia, pero el chat es exactamente el mismo. Pero ese título ahí arriba, háganle el acercamiento, a mí me llama la atención. Nadie le preguntó a la policía, ustedes están acusando al PRM de manipular el chat. Pero que además no hay cambios. Pero uno se lo pregunta. Yo tengo entendido que este documento, ese título no lo puso la policía. Porque lo pregunté, pero ¿quién puso ese título? Es la policía que lo da. Fíjense ustedes qué dice. Técnico de claro. Y después dice, coronel de Abinader. Coronel Abinader. Él no es apellido Abinader. El coronel no es apellido Abinader. Entonces, el coronel es Ramón Guzmán Peralta. Y le ponen coronel Abinader. O sea que para la Policía Nacional, este coronel que estaba al servicio de Abinader desde el día 7 de enero es de Abinader o de la policía. Otra vez con el mismo título que puso el listing diario. Y lo van colando así de esa manera. A mí, más que eso, que obviamente eso es increíble que digan que algo ha sido manipulado. Si usted compara los dos chats, y Diana Lora hoy lo destacaba en un tuit que ponía, es exactamente el mismo. La única evidencia que yo veo ahí es que ellos van por un camino y que están acusando al PRM. No lo acusan formalmente. No hay una acusación de que ha manipulado un chat. Porque eso es lo que sale ahí. Si nos metemos a discutir, por ejemplo, ayer la periodista Alicia Ortega entrevistaba a este técnico. Yo quiero que ustedes escuchen un poquito de lo que él dijo a la periodista Alicia Ortega en el parqueo del Palacio de la Policía. Es el video de Alicia Ortega que lo entrevista donde él dice yo he sido torturado, habla de unos golpes y habla de un terror y parece aterrorizado cuando habla con Alicia. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió el sábado? ¿Y por qué tú decides hablar con alguien? Ese tema particular de lo que sucedió el sábado sería mejor ventilarlo luego del proceso que estamos llevando para aclarar algunos puntos que todavía por ética y para cuidar y salvaguardar mi integridad no sería bueno hacerlo. ¿Por qué? ¿Siente miedo? Es obvio. ¿Qué pasó? Cuéntenme qué pasó. Yo... A mí me llenaron a las 11 y 30 de la noche del domingo. Yo llegué a la oficina de un alto miembro de la policía de aquí del Palacio íntegro y el día de ayer luego de estar trancado en una habitación sin ver a mi familia sin llamar sin saber de nadie solamente salía a ser no entrevistado interrogado de una manera hostil me permitieron ver a mi familia y el resultado de todos esos interrogatorios es visible en la condición física que que tengo hasta el momento. ¿Qué le pedían? ¿Qué le preguntaban? ¿Qué tipo de información estaban requiriendo? Más que información ¿qué? ¿Cuál era el discurso que quería que se emitiera? ¿Cómo el discurso? Explíqueme. Me gustaría que en otro escenario luego de este proceso ventilar ventilar cada uno de esos aspectos intentando tener una garantía de mi integridad ¿Quién lo golpeó? Hay varias preguntas esta entrevista está completa en SIN lo he puesto por varios motivos lo primero la hora del allanamiento es 11.30 de la noche al coronel lo allanan a la casa de su antigua familia porque es divorciado de sus hijas es allanada a las 3.30 de la madrugada según las normas en la República Dominicana el allanamiento es a las 6 de la mañana hubo muchos factores aquí y yo recuerdo de vivir en el 6 y ser muy jovencita cuando ya se discutía las horas de los allanamientos porque cuando habían persecuciones las arbitrariedades se cometían en horas de la noche y entonces escuché muchas veces y creo que llegué a escuchar a Francisco Domínguez Brito como Procurador General de la República decir si llegas para hacer el allanamiento rodean la vivienda de que se trata y esperan que den las 6 de la mañana eso lo sabe todo el mundo que se espera que se den las 6 de la mañana y rompen en casas fuera de hora ¿es normal entre nosotros ahora que los allanamientos se realicen a las 3 de la mañana? esa es la pregunta hay obviamente una irregularidad o es que ya pasamos a que esa sea una norma ¿en qué momento se decidió que los allanamientos se pueden que se puede entrar a una casa y rompir a una casa porque es una irrupción en una casa a las 3.30 de la mañana el coronel no se encontraba en la escena y es avisado y se va de la casa donde estaba y amanece en un parqueo junto con su esposa ese es el dato que yo tengo un coronel de la policía y llama al jefe de la policía y le pregunta mire me anda buscando que dice que no sabía el jefe de la policía ¿a qué hora fue que se enteró el jefe de la policía si era una investigación policial? la policía ha destacado mucho que ellos son auxiliares uno de los debates grandes en este caso uno de los debates grandes que tenemos en este país siempre es el rol que juega la policía son las policías los que realizan las investigaciones y son auxiliares eso depende cuando la policía ha creado una manada de palo a un muchacho en un barrio de hogar y es una investigación policial es un estado más policial que derecho pero en este caso fue la policía la que tuvo ese rol protagónico el jefe de la policía dijo que no sabía pero después aparece siendo él el jefe de la policía el que da la rueda de prensa si usted no observa las últimas ruedas de prensa en casos importantes y este no deja de serlo generalmente dicen que va a ser en la policía se cancela en la policía y se hace en la procuraduría el de David Ortiz y el de tantos otros lo pasan inmediatamente a la procuraduría es el jefe de la policía que sale a dar las declaraciones era el jefe de la policía que llevaba realmente esa investigación entonces tenemos la hora este joven dice que fue incomunicado he preguntado en estamentos policiales y efectivamente reconoce que no todo el tiempo al menos en parte estuvo incomunicado que dice la legislación dominicana sobre una investigación cuando usted es detenido a usted lo apresan que es lo primero a lo que usted tiene derecho a una llamada a que esté su abogado y a una llamada si está incomunicado está de entrada vulnerando la ley porque tienen que incomunicar a una persona si todo es claro si todo es transparente si vas a hacer una investigación entonces no hubo una llamada y fue hecha fuera de hora lo de las torturas es una historia aparte el ministerio público y la policía nacional difundieron un video cada uno por su lado lo sé porque yo lo recibí de parte de policías hay compañeros que lo recibieron de parte de la procuraduría general de la república un video de dos minutos que parece o procura y dice que él no fue torturado y está hablando con unos fiscales en que momento se grabó ese video cuáles son las circunstancias de ese video y si ese video es representativo de todo el tiempo que él estuvo detenido yo no sé si aquí en república dominicana en este momento están grabando si graban a todo el mundo si tienen para grabar todas las conversaciones si pueden estar fiscineando a todo el mundo no se puede grabar en los estamentos policiales de cómo es que se hacen las detenciones y de cómo se hacen los interrogatorios sería muy interesante que mostraran las 36 horas que duró detenido o las 48 que se yo que duró detenido completa porque son dos minutos ahora no sabemos obviamente hay un detalle pero entre este cuerpo que no necesariamente todo el tiempo nos dice la verdad nos ha dicho la verdad todo el tiempo y estas evidencias siguen siendo escasas pero eso es por ese lado y creo que el siguiente elemento que dice este joven que se lo dice a Alicia Alicia le pregunta ¿qué pasó la noche del sábado? y él le dice en otro momento te voy a hablar de eso te lo prometo yo necesito garantías para mi vida ¿a quién le interesa darle garantías a este joven para que pueda decir lo que efectivamente sabe? ¿va a poder decir lo que supo? ¿estando en manos de la misma gente que él dice que le torturaron tendrá esas garantías? entonces si República Dominicana quiere saber y este país necesita saber aquí tienen que explicarle al país que fue lo que pasó evidentemente que esa conversación es un indicio importante pero es un indicio no más un indicio importante de que probablemente ese joven esté en posesión de algún tipo o ese señor esté en posesión de algún tipo de dato que en una investigación seria es irrelevante pero hay que determinar si entraron ¿cómo entraron? ¿dónde estaban los equipos? ¿quiénes tenían los equipos? ¿cuántas personas tocaron los equipos? ¿qué se cometió en esos equipos? un análisis forense a esos equipos ¿quiénes participaron? interrogar a todos los técnicos ¿qué fueron los que fueron a entrar en la noche? investigar ¿quién dio la orden de que los técnicos fueran sin presencia de los delegados de los partidos políticos? todo un escenario y que salga responsable quien tenga que salir responsable el grave problema que yo veo aquí es un problema de credibilidad y de capacidad no supuesta sino real para que se haga una investigación donde lo que es es lo que va a salir eso es una chapuza eso es como una comedia un tipo separado quitado de comunicación incomunicado sin poder hacer una llamada con un allanamiento en horas de la madrugada todo eso tú te preguntas ¿y por qué hay que lesionar un expediente de esa forma? ¿se va a sostener eso ante un juez? este país está cansado de muchas cosas pero una de las cosas básicas de la que este país se ha cansado es de la impunidad aquí unos aviones supertucanos se compraron y se dice que hay corrupción y solo es un coronel el responsable aquí hay un caso de narcotráfico de un narcotraficante que se sentaba en los mejores restaurantes a hablar con todo el mundo que fue Figueroa Agosto y cuando hablamos de las que están involucrados sectores de la autoridad es un coronel muchas historias se quedan con un coronel aquí hay que determinar qué fue lo que ocurrió quiénes son cuando ellos dicen autores principales quiénes son qué ocurrió miren Guatemala tenía problemas serios de corrupción y llamó a Naciones Unidas y un abogado prominente colombiano fue el que dirigió de las mejores investigaciones que se han hecho en Guatemala la misma Colombia con las investigaciones que tiene con todas las dificultades que tiene pero usted ve que llevan cosa por cosa dato por dato con cosa con una lógica los medios lo presentan con lógica se entiende se comprende se interpreta tienen que tener lógica tienen que enlazarse tienen que tener un sentido y tienen que mostrar una voluntad real de llegar a lo que pasó el mismo Perú con el caso de Brett República Dominicana está ahí nadando con el caso de Brett o acaso pensamos que se llegó a donde quiera que se va entonces yo pienso yo creo que aquí es necesario ir más allá de esa investigación porque si no quedamos en el menudo si me dijo si no me dijo de como es eso es parte porque un chat no es suficiente incluso un oficial de la policía de alto rango me dijo no ese tipo es un mitómano ese tipo está mintiendo porque él dice mentira y ninguno de esos hechos han podido ser comprobados pero hoy esos son los hechos por los que le están sometiendo y por hablar disparate en un chat nadie va preso o sea si es privado entonces habría que ver si ese chat es un indicio para investigar pero qué es lo que tienen y qué es lo que van a probar en las circunstancias en las que se están probando yo creo que dada la trascendencia se lo digo de verdad que sea quien sea porque a todos vamos a pagar eso que sea quien sea el responsable pero tiene urge que la misma Junta Central Electoral que ha dicho que está en manos de un órgano que puso esa investigación que pidió que este país se pongan de acuerdo en quien va a hacer la investigación que requieran incluso para el Ministerio Público sería lo idóneo que se abriera a ser transparente y para la Policía Nacional que en estos casos son muchachos demandados pensar que porque hay gente que trabaja como si no hubiese mañana hay mañana para todo el mundo el mundo no se acaba hoy entonces hablar con transparencia hablar con claridad y mostrar las cosas claras si ustedes van a acusar acusen directamente no es subtítulo y los medios ni se enteran que ese es el título que lleva acúsenle digan quienes fueron como que hicieron como lo manipularon que paso quienes entraron donde entraron yo este es un caso honestamente que les digo que hay más preguntas que respuestas y que por lo que he visto hasta ahora no parece que por esa vía y manejado de esa manera en cierto modo chapucero van a satisfacer una necesidad de este país que es saber que fue lo que pasó y quienes lo cometieron me voy a la pausa y regreso de una vez mientras nos vemos en la próxima y nos vemos Gracias por ver el video.